... ...los más pequeños de la casa también pudieron disfrutar... ...de las actividades desarrolladas por la Junta de Castilla y León en Intour... ...diversión, juegos y risas tuvieron cabida en una actividad de coordinación... ...y aprendizaje musical con unos instrumentos variados y apropiados... ...para la corta edad de los participantes. ¡Gracias por ver el video!